Hola que tal amigos, como están? Les habla AngelusNoSaint y hoy quiero tocar unos temas sensibles y este episodio, review, comentario, rant, reacción, lo que sea, está lleno de spoilers así que si no quieres ver, saber, conocer estos spoilers, te voy a dar el cue en unos momentos para que pauses este video y los veas luego, o bueno, si no lo haces a tiempo lo siento pero están advertidos, hay un super spoiler, a lo que acabo de averiguar, o sea, todavía no puedo ni hablar bien no puedo ni hablar bien, esto ha sido brutal, no sé si es una señal de que estoy demasiado enfermo porque me encanta esta serie, o demasiadas horas en internet, no sé, pero pues lo encontré y me pareció interesante compartirlo porque hay gente, pues como yo, que no puedo aguantar si necesitas saber, yo soy de esos que necesitas saber, o sea, I need it, no lo puedo evitar así que, primero que nada, vamos a hacer una pausa y dale like a este video, deja tu comentario abajo y a la misma vez, dale subscribe o suscribir, suscríbete a mi canal, vamos a tratar de hacerte nuevamente el Spirit Bomb, el Genki Dama, para tratar de que el canal llegue a 100 suscriptores es una meta super básica, pero va a ser mi meta antes del fin de año, llegar a 100 suscriptores gracias a los que están aquí conmigo, a los que se han quedado y antes de entrar en materia, quiero hablar sobre el anuncio de ayer si están viendo esto miércoles o martes ya sea que lo estén viendo de día, de noche, de tarde, no importa el anuncio previo de cuando salió Goldberg en WWE, haciendo el anuncio de que aceptaba el reto de Brock Lesnar cuando vi esto, en verdad, bueno, obviamente la nostalgia de ver a Goldberg pues fue, siempre te llega, siempre es como que algo cool ver estos tipos de regresos así y además que es Goldberg alguien que, a mí nunca me gustó en WWE cómo se trataba el personaje de Goldberg además que yo sentía que era como una respuesta barata al fenómeno de Stone Cold en los Monday Night Wars y las luchas de Goldberg duraban 30 segundos a lo mucho no era fanático de Goldberg excepto, por ejemplo la ocasión cuando luchó con Bret Hart y Bret Hart tenía la placa de metal debajo y cuando le hizo la lanza lo noqueó quedó en el piso y fue uno de los que ganó a Goldberg y pero luego entonces Goldberg con su descuido y no sé qué habrá pasado pues un accidente de estos ocurren en el ring le metió pues ese tipo de superkick en la sien causándole una contusión cerebral a Bret Hart y lo sacó fuera por años entonces nunca he sido fanático de Goldberg por todo ese tipo de cosas cuando vimos a Goldberg contra Brock Lesnar la primera vez que el hype era igual de gigante la lucha la verdad fue mala la lucha fue mala con todo lo que tenían Stone Cold de referee era Brock Lesnar contra Goldberg algo inédito entonces ahora 15 años después lo van a repetir con Goldberg yo no sé yo lo voy pasando trabajo levantando al niño no sé si no que no puedo hacer un Jack Hammer a Brock Lesnar pero no sé o sea viniendo en esta racha de enfrentar a los más grandes exponentes de WWE los más famosos los que están más al día en su momento en su prime y los ha destruido a todos desde John Cena Randy Orton o sea todo esto era a Goldberg 15 años después que no es el mismo ningún luchador 15 años después de lo que sea es el mismo y no sé esta lucha o sea creo que es el más el hype y la nostalgia de Goldberg que lo que vamos a ver y ya lo anunciaron para Survivor Series Goldberg dice ah sí acepto empieza a agarrar niños y no sé qué como no me gustó esa parte Goldberg es una bestia y así como Brock Lesnar y en su momento nunca agarró ni un niño nunca quisieron ser el héroe de nadie así que eso no me gustó pero luego entonces sale ahora Brock Lesnar no dice nada normal estaba hablando Paul Heyman pero no dicen cuándo es la lucha no pasa nada eran 10 minutos como de vender el cántico de Goldberg contra el cántico de Suplex City y fueron 10 minutos en medida que lo recuperé y ese segmento la verdad fue una porquería así que bueno quería sacar eso antes que se me olvidara y entonces nada este es el momento dale like deja tu comentario de lo que acabas de escuchar sobre Goldberg versus Brock Lesnar en el Survivor Series abajo en la sección de comentarios ya sea que lo estés viendo en Facebook o en YouTube también estoy haciendo live streams en Twitch voy a dejar mi canal en la descripción abajo y el tema super spoiler de Games of Thrones temporada 7 temporada 7 es un super spoiler así que en este momento si no quieres un super mega spoiler pausa el video y velo después que estrenen esos tronos para el 2017 porque yo simplemente estaba navegando en YouTube como hago normalmente estaba viendo mis videos mi canal viendo videos de Call of Duty que es la franquicia de videojuegos que me encanta haciendo nada y de repente veo este super leak y no sé de nadie por lo menos aquí en Panamá que haya cubierto pues esta información hasta ahora así que es la primicia pero a la misma vez es un super mega spoiler así que pausa el video si no quieres saber el super mega spoiler pero voy a dejar corriendo las fotos ahora y además de estas fotos que van a estar viendo aquí vemos es que ni siquiera sé si explicar las fotos creo que todos lo dicen ¿no? esto fue una grabación que estaban haciendo en una antigua locación de Games of Thrones luego fueron a España y arreglaron pues todo este todo el set en un puente donde se reúne una gente sabemos que ya de antemano eso si ya se sabía no es tan gran spoiler pero hay un episodio de los iniciales que se llama como la toma de Dawn o algo así no está finalizado el tema pero parece que pues Daenerys Stargaryen The Mother of Dragons llega a Dawn con su gente y algo pasa no sabemos qué pero algo se desarrolla ahí y esto es parte de las fotos estas es parte de esa llegada a Dawn a la playa esto con todos ellos todo el séquito de Grey Worm y toda su banda que siempre anda con Daenerys y los dragones sabemos que al final de la temporada ellos estaban en los barcos viajando con los dragones pues por no saber dónde iban a llegar me parece que llegan a Dawn ese es el primer spoiler luego aquí seguimos viendo en estas imágenes back bueno están todos parece que hay como una nueva armadura de los dragones que están todos ahí y se reúnen los reyes primero que nada antes de decirlo el gran final y tengo el pues aquí está fuera de la foto también está el video donde pasa el spoiler este gigantesco mega que todavía estás a tiempo de poner pausa si no quieres saber estás a tiempo te lo estoy advirtiendo y ya estás advertido entonces parece que hay otro otro leak del del script no del script per se pero si uno de los nombres de los episodios finales sabemos que esta temporada es más corta de 7 a 8 episodios solamente y parece que este como el episodio 5 o 6 de la temporada 7 de games of thrones y parece que se va a llamar a dragon raised by wolves así que yo tengo una teoría de que Jon Snow es un Targaryen por ende es uno de los dragon riders del final junto con Daenerys pero fue criado por los lobos los lobos siendo los Starks así que no sé así se llama así se llama el episodio le da base a mi teoría y bueno ahora sí habiendo dicho eso en esta temporada en esta temporada como digo la mitad hacia el final de la temporada luego ocurre lo que pasa en este video Daenerys Targaryen y Jon Snow ellos se tiran de Dawn para allá que no está tan lejos de King's Landing pero se reúnen con Jon Snow y esta es la esta es la imagen voy a dejarla un poquito en loop pero esta es la imagen de la primera imagen que está en internet video y las fotos que les enseñé de Daenerys Targaryen reuniéndose con King King of the North Jon Snow The Wolf Raised by Dragons el lobo criado por dragones así se llama uno de los episodios y lo están haciendo referencia pues a esta escena que tal vez sea el episodio 5 o 6 teniendo en cuenta que la serie puede que dure nada más 7 episodios y la siguiente 8 o viceversa los detalles no están claros pero nada díganme que piensan es una información para mi fue super shocking esta es mi serie favorita han habido excelentes series que he visto durante los últimos años pero esta es mi serie favorita no solo del momento sino tal vez de todos los tiempos así que a mi me encanta este tipo de información y ahora quiero verlo más además de tener el spoiler ahora quiero más quiero verlo quiero ver como ocurre que va a pasar después si llegan a King's Landing se van a enfrentar con la otra reina o sea así que déjenme sus comentarios recuerden darle like a este video a los demás videos que están acá voy a dejar mi información en la descripción abajo y díganme que piensan díganme sus comentarios y suscríbanse a el canal Angelus No Saint en YouTube Facebook Twitter en todos lados utiliza el mismo nombre así que a suscribirse al canal dale like si quieres otro video como este porque tengo otras imágenes que no quise poner porque creo que un solo mega spoiler por video está más que suficiente así que sin nada más gracias like favorite share subscribe hasta luego chau chau Gracias. Gracias. Gracias.